Hola Verónica, un saludo para usted, para el alcalde León Mario. Yo me encuentro desde la estación de bomberos del municipio de Itagüí, considerada como una de las más importantes por su capacidad de respuesta y equipamiento en el departamento de Antioquia. Acompáñeme a ver cómo es el bombero por un día. Andrés, bienvenido al Corpo de Bomberos Itagüí, hermano. Muchas gracias, papá. Vamos a hacer una aventura que es bomberos por un día. Vamos a trabajar tres fases. La primera, trabajo físico. Segundo, porque obviamente el bombero es que está preparado físicamente. Segundo, vamos a traer una técnica de enrollar mangueras. Y tercero, vamos a hacer una prueba con mangueras. ¿Queda claro? Vamos a hacerlo. Equipe ese papel, le entrego sus guantes y le entrego su casco. Excelente. Listo, 30 segundos. Y empezamos con la fuerza derecha. Posición recta de la columna y vamos. Cambio. Eso. Hágale. Claro, no está muy alto. No, no, no está tan alto. Solamente 10 metros de altura. Esta mano, la mano derecha, cubre la parte de atrás del tubo y esto va mi pecho hacia el tubo. Mira cómo me va bien. Y esto viene acá. Mira mi pie, el izquierdo, abrazo. Y el derecho de contra el tubo. Listo. Listo, Andrés. Venga, pues, para que me explique otra vez que me da miedo. Abrazo, como si fuera el tubo. Eso. El otro pie. Abrazo, este. Listo. No, está muy lindo. No, no me guardes. No, 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 no. Verónica, continúen ustedes con más en Itagüí. Sigue avanzando.